Hoy estamos recibiendo a nuevos estudiantes que comienzan una carrera universitaria y otros que ya dejan de ser universitarios para transformarse en profesionales. Jóvenes, no se detengan, transiten por el camino de la excelencia con la fe puesta de Dios, que cada latido de sus corazones avive la llama del cooperativismo y del amor a nuestra tierra. Muchas gracias por su atención y felicidad. Ese será el mejor legado que podemos dejarles, un mundo mejor construido sobre los principios de solidaridad y de cooperación. Como madre me siento muy feliz, como asociada a esta cooperativa, también me siento muy orgullosa de esta noble cooperativa que tenemos en el Departamento de Santa Cruz. Agradecemos de corazón a nuestros familiares, amigos y docentes, quienes nos han brindado su apoyo incondicional. Y por supuesto a la cooperativa, que con su visión de responsabilidad social ha invertido en nosotros. Se viene esa etapa universitaria y el límite se lo ponen ustedes mismos. Pero sepan que en esta ciudad, que en este departamento y nuestro país, necesita de ustedes, necesita de esos recursos humanos capaces y con valores dispuestos a dar el mayor esfuerzo por el bien de todos. Gracias por ser parte de la historia de la cooperativa y de Santa Cruz. Sigamos escribiendo juntos el próximo capítulo para lograr siempre poner a Santa Cruz en lo más alto del país. ¡Mucha felicidad!